Aquí somos los mejores ¡Ada! ¿Quién fuera el más valiente romancero pa' contarte de amor? Que tengo el alma llena de colores como en tu tuyo Yo soy un loco que se disloca si no te ves Que vas perdido entre tanta gente sin saber qué hacer Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Hechas de caña y ron y agua marina El cantaminero es un buen cubano Donamos 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 Dinero de Cuba, Cuba, Cuba Dinero de Cuba, Cuba, Cuba Con el aguardiente Con el aguardiente Para olvidar Yo vi Yo van Cada día te quiero más Yo vi Yo vi Yo van Cada día te quiero más Yo vi Yo vi Yo vi Yo van Cada día te quiero más Yo vi Yo van Cada día te quiero más Yo vi Yo vi Yo vi Yo van Cada día te quiero más Las mujeres son Las mujeres son Como las serpientes Una sale buena Otra sale mala Y otra reluciente Las mujeres son Las mujeres son Como las serpientes Y los hombres son Y los hombres son Como los melones Unos salen buenos Otros salen mal Y otros maricones No te equivocas, amor Y los hombres son Y los hombres son Como los melones Poropo 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 Ya está ya.